Cuando pise en tierra patilla alera Donde nacen las canciones sentidas Cacerío donde tengo mi familia Hay el pie de una lomita de piedra Cacerío donde tengo mi familia Hay el pie de una lomita de piedra Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Tengo un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Bien bonito pa' mi región Tengo un grito de corazón Tengo un grito con emoción Ay bien bonito pa' mi región Música Ya que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Patilla le incomoda melodía Que al oírla nos provoca cantar Patilla le incomoda melodía Que al oírla nos provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Patilla le incomoda Que tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Patilla le incomoda Que tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Música Pego un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Bien bonito pa' mi región Pego un grito de corazón Pego un grito con emoción Ay bien bonito pa' mi región Ay bien bonito pa' mi región Ay mi canción Gracias por ver el video.